Parceritos tenemos nuevo evento del año del dragón, evento de dragones, dragones estelares que están aquí en Honor of King Parceritos recuerden que ya están disponibles en la tienda así que ve por ellos Un brindis por la victoria Debemos acabar con la guerra Prepárense y protejan las fronteras Deseo llevar la paz eterna a mi reino Planifica tu estrategia antes de actuar y sorprende al oponente para obtener la victoria Que quede claro, ningún enemigo sobrevive a la estrategia adecuada Si careces de fuerza y aguante ¿Por qué hablas de victoria? Las aves se precipitan para atacar y las bestias preparan una emboscada Nuestro espíritu heroico nunca cederá La lealtad y la integridad son chispas importantes Que pasan de generación en generación Debemos acabar con la guerra Una defensa impenetrable Sin piedad Fuego para encender los ríos Termina la batalla Legendario Racha de eliminación No eres nadie ante las imponentes solas Double kill Nos volveremos a ver cuando suba la marea Saludos desde el otro lado del charco La seda vale lo mismo aunque tenga perlas Y la porcelana se puede intercambiar por madera preciosa El mar nos une a todos El coraje y la amistad son los tesoros más valiosos Si la caracola brama vendría a toda prisa desde los confines de la tierra Lo prometo Que los espíritus marinos nos protejan de las olas curiosas y la tempestad Cualquier rincón del planeta es tu hogar si tienes amigos en los siete mares Tras innumerables años y travesías ¡El barco del tesoro regresó! Saludos desde el otro lado del charco ¡Al este! Verás el puerto de Pusho ¡Sin piedad! ¡Al oeste! Verás licho Eliminaste a un enemigo ¡Un pacto con el mundo! Toca las campanas y los tambores para hacer un pacto con el mundo Bendiciones para cientos de generaciones Nuestros ancestros observaban el cielo Estudiaban el terreno Y otorgaban nombres a todas las cosas La broncería tiene inscripciones antiguas Las inscripciones transmiten costumbres desconocidas Una vez vio un pedernal encenderse en la sabana Ahora brilla por el mundo La campana de bronce suena Para atraer cielos despejados y mareas calmas Ahora nos llaman antigüedades Así que debes actuar como los ancianos Mi colega de bronce Las palabras de nuestros ancestros permanecen inalterables con el pasar de los siglos Bajo las órdenes del mundo Los ancestros detinieron los paisajes Los siglos pasaron y permanecen intactos Con el mundo como testigo Y el sol y la luna de mi lado Eliminaste a un enemigo Empiecen los rituales Eliminaste a un enemigo Bailo en las nubes Eliminaste a un enemigo Todo llega a su fin La efeméride es eterna Si estudias el movimiento de las estrellas Comprenderás el cambio de estaciones Fenómenos astronómicos El destino lo deciden las personas No los cielos Todos los cálculos astronómicos Tienen respuesta Solo debes concentrarte en ellas El universo es el tablero Y las estrellas son las piezas Me enfrentaré a cualquier despío A ver, en serio ¿Por quién más brillarían las estrellas? No El orden del universo Se señala en las estrellas Astronomía Geografía Y tiro con arco Sé que puedo hacerlo Conquistaré el cosmos Al mirar las estrellas Al mirar las estrellas Se puede comprender el principio Que rige al mundo Desemprende Red de luz estelar Double kill Cielos magníficos Legendario La pintura nos da alas Desenfreno Sin piedad Ay, qué vista tan hermosa La palabra escrita Dura toda la eternidad ¿Quién hizo esto? Extraño los viejos tiempos Los peces saltan en el arroyo Rodeados de belleza Y el cantar de las aves La naturaleza es hermosa Tal como es Las despedidas son inminentes En el baile No existe el triunfo Ni la derrota El arte no existe Si carece de estilo Y la poesía no existe Si carece de personalidad Solo los grandes Están destinados a la grandeza Una persona documentará los acontecimientos de uno Para que pasen a la historia La pintura está lista Solo le falta tu marca Lleva registros Lleva registros y crea pinturas Así los eventos de hoy Se conocerán mañana y siempre Toda la historia en un único pergadero Double kill Sueños compartidos Enemigo eliminado Double kill 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 Gracias.